Luego de una primera semana llena de grandes emociones y talento, el FEA Regional 2019 en Pérez Celedón sigue la próxima semana. El martes 8 de octubre en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Villaligia comenzarán las artes escénicas en primaria y el miércoles 9 de octubre serán los estudiantes de secundaria. Para el martes 8 de octubre también el dibujo, el dibujo manga, el diseño de objetos, diseño textil, escultura, fotografía, grabado, instalación, mural y la pintura tendrán su participación en la sala de sesiones de la Dirección Regional de Pérez Celedón en Barrio Las Américas desde las 7 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. El jueves 10 de octubre en el gimnasio de la Escuela Pedro Pérez Celedón será el escenario para las artes visuales presenciales desde las 8 de la mañana. Ahí se presentarán obras como Máscara, Máscara Indígena, Máscara para Mascaradas o Payasos además de Cuento, Cuento Ilustrado, Fotonovela, Microrrelato, Novela Gráfica, Poesía, Esculturas Vivientes y Pintura Corporal. Festival quiere decir alegría, esfuerzo, organización, ensayo, ideas, risas, vestuario, emoción, multitud, disfrute, fiesta. El Festival Estudiantil de las Artes es un acontecimiento donde se brinda el espacio de intercambio multicultural donde los estudiantes se presentan, se incentivan y es estimulada la creatividad, el fomento de talentos así como la proyección personal e institucional con sus participaciones artísticas. Recuerde que este sábado 5 de octubre usted puede disfrutar en TV Sur Canal 14 del espectáculo completo de las coreografías de primaria y el domingo 6 de octubre las coreografías de secundaria ambos días a las 2 de la tarde. También puede disfrutarlo en nuestra señal en vivo en www.tvsur.co.cr www.tvsur.co.cr www.tvsur.co.cr